¡Hola a todos! ¿Cómo están? Pues espero que estén súper súper bien. Hoy en este video vamos a estar haciendo un maquillaje con los productos más odiados de mi colección. Ese es el resultado. Sí, es horrible. Sí, lo sé. Así que si quieren ver cómo sufro, los invito a que continúen viendo. Como siempre digo, bienvenidos a mi cara. Y ahora sí, vamos a comenzar. Primer como tal que odio, no tengo. Así que voy a estar usando este de mi proyecto PAN. No es el peor primer del mundo, pero tampoco es el mejor. La idea es terminarlo. Así que bueno, este paso lo salteamos. Ok, acá pueden ver que el primer de por sí, lo que tiene de malo es que deja como este efecto medio blanquecino en la piel. Pero bueno, quitando eso, no es el peor primer del mundo y tampoco el mejor. Está más o menos. Ahora sí, voy a pasar con la base. Esta base como tal no la odio, ya se los digo. Pero es una base que no me gusta el acabado y el tono de por sí no me queda bien, que ese es un problema ya. La idea sería que obviamente el tono me quedara bien y que el acabado sea aún no tan reseco. Pero bueno, es una base soft matte de la marca Ruby Rose. Y obviamente el acabado es matte. Bastante reseco de por sí. Yo tengo piel mixta. Y siento que la base es como que se me separa, por ejemplo, de la nariz. Medio se cuartea. No me gusta. Y aparte de que el tono no me queda bien, es como un conjunto de cosas que la verdad no me gustan para nada. Pero bueno, acá se las presento. No es mala como tal la base, pero no siento que sea una base para mí. Así que bueno, vamos a aplicarla rápidamente. Yo este video voy a hacer lo mejor que pueda. Pero la verdad es que yo siento que tampoco es que voy a poder hacer magia porque estos productos no me gustan como tal. Es la temática del video. Y esta base, otra cosa que detesto es esto, que se empieza a salir todo ni bien lo abrís. Y esto pasa con todas las bases de Ruby Rose. Literalmente es como que vienen demasiado llenas. Y no para de salir producto. Ni siquiera lo estoy tocando y acá pueden ver que sigue saliendo. Esto es algo muy molesto. Y eso que las tengo en el cajón de una manera particular para que esto no pase. Y acá podemos ver que sí pasa. Pero bueno, este es el tono beige 2. Lo voy a estar aplicando con brocha. Usaría la esponja, pero ya les digo, no les voy a tratar de que quede tan bien. La verdad, porque es que estos productos no hay mucha chance de salvarlos, sinceramente. Así que voy a hacer lo que se pueda. Pero ya con el tono este que no... No, no, no. O sea, miren este tono de entrada, ¿no? Bueno, tiene buena cobertura. Sí, muy buena. Pero acá viene mi típica frase. Parezco una zanahoria, literal. Soy una zanahoria. Soy una zanahoria. No, yo no lo puedo creer. Y ese que es el tono más claro de la línea beige. Hay una línea ñota igualmente. Pero no la conseguí, así que me compré el más clarito que encontré. Y muy clarito no es, la verdad. Porque se nota mucho. Que estoy naranja, literalmente. O sea, comparemos. Sin palabras. Igualmente todavía no siento que se haya cuarteado mucho. Pero sí me suele pasar mucho con esta base y la natural look. Como que se cuartea, se junta mucho. Por ejemplo, acá en la nariz. Tengo toda una textura horrible. Y yo recién me hice la preparación de la piel. Tengo limpiador, tónico, serum, crema humectante. Y también protector solar, una bruma hidratante. O sea, la piel la tengo súper preparada. Y acá se me hizo un parchetón. Donde se me juntó toda la base. Y acá también. O sea, esto es lo malo que tiene esta base. Y la otra, la look que les digo. Como que se levanta, se acumula, no sé. No, no me gustan mucho, la verdad. Estas bases de por sí, de Ruby Rose. Creo que es de las pocas cosas que no me gusta de la marca, sinceramente. Así que bueno. Siguiente producto. Corrector. No tengo ningún corrector que no me guste como tal. El único que les podría decir es el power stay de abón. Pero no por una cuestión de formulación. Porque la formulación me encanta. Sino que el tono es muy oscuro. Pero X. Así que no les voy a estar sumando ese corrector. Porque de por sí sí me gusta. Lo uso de contorno por lo general. Así que voy a estar usando este que tengo en el proyecto. Este corrector sí me gusta. Así que lo obviamos. Pero es el corrector de tejar. El típico en barra. Que bueno, la idea es terminarlo. Así que bueno, lo aplico y volvemos. Bueno, ahí estuve sumando un poquito de este corrector. Clarito de la revista de Unicorns Dreams. En algunos puntos para que no se vea tan mal. Es que esta base me queda súper oscura. Igualmente no voy a solucionar el problema como tal. Pero aunque sea no sentirme tan rara. Aunque mis manos se siguen notando bastante más pálidas. Pero bueno, no importa. Yo termino de grabar este video y me desmaquillo la verdad. Porque no puedo verme con este tono cheto, zanahoria, dorito. Como le quieran decir. Así que bueno, ahora voy a sellar. Voy a usar un polvo clarito. Porque la verdad no puedo con esto, sinceramente. Voy a usar el selfie de Ruby Rose. Que saben que me gusta mucho. Igualmente no voy a usar polvo. Porque esta base es bastante mate de por sí. Pero necesito sellar todo este producto que acabo de aplicar. Así que creo lo voy a poner solamente como en donde puse el corrector de Unicorns Dreams. Para sellar esa parte cremosa. Y listo. Porque es que si sello esta base voy a quedar muchísimo más acartonada de por sí. Y no es la idea. Es una base demasiado matificante. Pero bueno, me parece que igualmente está bien si tiene una piel bastante más grasa. Yo tengo piel mixta. Y ya les digo que para mí es demasiado seca. Pero bueno, acá ya queda en cuestión de cada uno. De la piel de cada uno. Los gustos de cada uno, obviamente. Porque tal vez tienen una piel más lo bien seca. Pero no sé, les sigue gustando el acabado mate. Lo dudo, pero puede que haya una persona que le guste. Así que bueno. Acabamos con el polvo. Vamos a pasar al siguiente producto. Voy a estar usando un contorno de la marca de Ruby Rose. Este contorno como tal no es el problema. Pero lo voy a estar utilizando como concepto en realidad. Estoy hablando de esta paleta. La Cheek Glow Studio. Esta viene con dos iluminadores. Un contorno y un rubor. Los iluminadores a mí de por sí me quedan oscuros. Que sería este y este. Pero yo les quiero comentar el concepto. Esto se los puede utilizar también como en bronce. Lo que pasa es que los bronzers de por sí suelen tener brillo. Y esto a mí no me gusta. Entonces yo lo voy a estar utilizando así como concepto. Más o menos. No porque este producto como tal sea malo. Para nada es malo. Que conste. Tiene muy buena pigmentación y todo. Pero no me gustan los bronzers así como luminosos. Para nada. Así que vamos a estar utilizándolo. Como el concepto de producto que no me gusta de por sí. Así que bueno. Vamos a aplicarlo. Yo sinceramente no quiero. Es muy feo. A mi parecer algo brilloso. De contorno. O bueno de bronzer. Como quieran llamarlo. Sé que hay personas que les gusta. Pero... Ay que yo no puedo. Les juro que no puedo. Brillo ahí. No, 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 no. Ni de onda. Ni de onda. Es más, ya me lo quiero gritar. Ya me estoy arrepintiendo. De estar haciendo este video. Estoy segura que voy a brillar demasiado. Porque literalmente el rubor que voy a estar utilizando es de los rubores que no me gustan. Obviamente que son así luminosos, brillosos. Yo soy fanática de una piel mate. Y lo único brilloso es el iluminador que brille más que mi vida. Pero todo lo demás no puedo. Les juro que no. O sea, miran ese brillo. No, 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 no. No puedo, no puedo. No puedo. Estoy sufriendo chicos. Ya me quiero desmaquillar. Y algo se cayó. No vais a caer el producto. Se abre. Y yo le meto el dedo sin querer. Ay, sin comentarios chicos. Sin comentarios. Yo soy una banana de colgada literalmente. No se desespere producto que ya voy por usted. Es horrible ese producto. Bueno, y le voy pasando un poco la brocha de la base por encima. Para que zaffa un poco más. Aunque bueno, con esta base nada zaffa la verdad. Ay, Dios mío. Dios mío. Creo que ahí está. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Literal. Ahora, voy a pasar al rubor que les decía. No me gusta el concepto rubor con brillo. Tengo este que lo tengo en el proyecto PAN. Se los voy a mostrar que es Dabon. El de color trend en el tono rosado. Esto es puro brillo. Es puro glitter literalmente. No me gusta pero para nada. Esto, o sea, literal es brillo. Brillo y más brillo. Yo no puedo con esto. Se lo juro. No entiendo qué onda esto. Yo veo micro destellitos. Ay, no. Ni en pedo usaría esto por voluntad propia. Lo estoy usando ahora porque lo tengo en el proyecto. Pero es puro brillo. Yo no quiero saber nada con este producto literalmente. Pero bueno, la idea es avanzarlo, terminarlo si es posible. Así que bueno, vamos a aplicarlo. Voy a hacer una bolera de boliche más o menos. Uy, encima agarro un montón. Yo creo que quedo tipo Heidi. Bueno, sí, más o menos. Aunque a mí me gusta usar mucho rubor de por sí. Pero esto que es puro... Ay, no. Es puro glitter. Cuando lo utilizo para cuestiones del proyecto. Lo uso muy poquita cantidad literalmente. No me gusta sentir que brillo tanto en la mejilla como tal. Sí el iluminador. El iluminador me permite brillar muchísimo. Pero esto así todo brilloso no es para mí. Yo les juro que esto me está doliendo de verdad. Y lo estoy haciendo muy sin ganas a esta aplicación. Porque me veo toda brillosa. No me gusta nada. Estoy sufriendo con esto. ¿Por qué me mandas en este video? Ahora me voy a repetir. Los únicos rubores que les permito el brillo y no me molesta tanto. Son los rubores de todo moda. Porque el brillo es muy, muy, muy sutil. Muy delicado que no me molesta. Yo no hago así y me veo la montaña de brillos. ¿Me explico? Entonces en esos rubores sí se los permito. Si ustedes son como yo que no les gusta el brillo en los rubores. Y quieren comprar rubores de todo moda. Por lo menos los que vienen en paleta. Yo vi que no tienen un brillo muy grande. O sea es un brillo muy sutil. Que lo tenés que mirar literalmente con lupa. Y apenas dice ver. Así que ese brillo por ejemplo a mí no me molesta. Pero ya este brillo así. Que parece que tengo un iluminador rosa por toda la cara. Me enferma. Se los juro que me enferma. No lo puedo ni ver. No lo quiero ni ver. Pero bueno. Ahora voy a pasar con iluminadores. Tengo de Dapop y de Pink21. El de Pink21 lo tengo en este tarrito. Porque la verdad este producto no me gusta. Y no quería tener terrible tarro en el proyecto pan. En la caja del proyecto. Me ocupaba bastante espacio. Pero es el Born to Shine. Les dejo alguna fotito por acá en pantalla. Algún videito. Y es así. Es como con un efecto azul. Que recién le metí la uña sin querer. Esto no me gusta. Porque lo que tiene. Es básicamente. Como les explico. No se llega a integrar bien en la piel. Se seca muy rápido. Deja parche de producto. Literal. Es como que se hace un parchetón horrible. Se separa la formulación también. Y como es a base de agua. Esta porquería. Es como que. Apenas lo tocas. Y ya se salió. Literal. Y yo trato de aplicarlo con ganas. Con cuidado. Con todo lo que ustedes quieran. Pero queda horrible. Como les digo. Horrible es horrible. Acá a lo lejos puede zafar un poco. Pero ahora que me acerque. Van a ver lo que les digo. Es muy feo. Y es una pena. Porque de por sí. Si lo vemos así de lejos. Está lindo. O sea. El color es lindo. El subtono es lindo. Ya se secó. Pero ahora. Cuando me acerco. Es el tema. Ya me acerco. Ven ahí. La cantidad de producto que se movió. Hay un terrible parche. Acá que me falta. El producto. Queda raro. Es como que se acumuló en esta zona. Y ahora ya encima. No se puede mover. Literal. Acá quedó todo parcheado también. No me gusta nada. Y acá ya se está levantando. Levanta hasta la base. Esto es un desastre. Un desastre. Una pena. Porque el subtono me encanta. Pero es muy mal producto. Es más. Estoy pensando en ya retirarlo hasta de acá. Y retirarlo del proyecto. Y retirarlo de mi vida. Porque la verdad. No me gusta. Este producto. No me gusta. En serio que no. Es muy feo. Pero bueno. Acá está. Y ahora los de Dapop. Ya saben que estos salieron en videos de productos que no volvería a comprar. No me gustan. Pero para nada. Son horribles. Lo único lindo que tienen son como los subtonos. Que este es como rosita. Y este otro es como verde. Este rosa lo tengo en el proyecto. Y cuando me termine este voy a sumar este verde. La verdad no me gustan para nada. Porque literalmente esto desaparece. Cuando digo desaparece es literal. Voy a aplicar mucha cantidad. Mucha cantidad. Para que ustedes vean lo que yo les digo. Que yo no les miento. Que yo no chamullo. Que yo no. Bueno a veces si exageramos. Pero en este caso no estoy exagerando. Voy a poner mucho. 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 Mucho producto. Para que ustedes vean lo que les digo. Estoy rascando acá las paredes. Para que salga buena cantidad de producto. Ahí pueden ver. Puse un montón. Yo voy a difuminar hace un poquito. ¿Ven algo? Yo les juro que la cámara le está haciendo un favor. Pero yo me estoy viendo acá en persona. Y apenas hice lo que me puse. De verdad. Y encima esto no se asienta nunca. No se seca. Entonces. Me queda toda la mejilla como pegajosa. Y no tengo ni un puto color rosa acá. No veo iluminador. Veo el destello del rubor. No veo el iluminador. Se los juro por Dios. Esto es un desastre. Ya se los digo. Y ahora para que sea aún más desastroso. Voy a sumar este pedazo de iluminador. Que saben que lo amo. Que es lo mejor de este mundo. El Show Glow de Avon. Saben que me encanta. Que es mi favorito. Me parece un tono increíble. Y lo mejor es que tienen un solo tono para todas las pieles. Lo cual es increíble. Literalmente. Súper inclusivos. Esto brilla. Que no se dan una idea. Divino este color. Me encanta. Miren como pigmenta el brillo que tiene. Hermoso. Divino. Voy a rascar bastante. 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 Que salga todo el brillo que este producto me puede dar. Vamos a aplicar. 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 Ver algo. Yo tampoco. Voy a poner más. 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 Vemos algo. Sí. Que ahora tengo una raya marrón. Marcada. Me encanta. Lo más lindo del mundo. Bueno. Por lo menos. Me arregló un poco el problema de este iluminador azul. Y tal vez con esta base no resalta tanto. Que me queda oscurísimo. Pero. Yo les juro que con mi base normal. Cuando estoy de mi tono de piel. Que es este. Pues esto no queda bien. Esto no resalta. Pero para nada. No brilla nada. Sinceramente. Me parece horrible. Igualmente acá tengo bases cremosas. Que deberían de ayudarlo un poco más. Y esto de por sí es que apenas si brilla. Pueden ver que le estoy cargando. Le estoy dando duro y sin asco. Y es que esto chicos. Malísimo. Yo siento que a la cámara le sigue haciendo un gran favor a estos productos. Pero yo les juro que estoy acá grabando esto. Mirándome en el espejo que me quiero matar. No me gusta. No me gusta. Para nada. Como está quedando. Me encanta mi piel hoy. Me favorece tanto todo este maquillaje. Vamos a continuar por la seca. Tengo productazos. Tengo dos. Este como tal. No lo odio solamente que yo no lo sé usar. Pero lo voy a mencionar. Si alguien tiene idea de cómo utilizar esto. Porque yo trato de usarlo de mil maneras literalmente. Y no me funciona. Les agradecería muchísimo. Es el Raw Solution de Ruby Rose. No es malo como tal. No, pero no me acomodo. Entonces, bueno. Si tienen tips. Déjenmelo en comentarios. Más que nada por eso se los muestro. Pero lo que voy a estar utilizando. Que es lo mejor de este mundo. Tengo un reseñando heavy. En el cual dije que iba más o menos bien. Literalmente hice ese video. Y cuando lo traté de usar la siguiente vez. Ya estaba hecho un desastre. Y vi una chica acá en YouTube. Que comentaba básicamente que el tono marrón. Porque son dos tonos nomás. Súper inclusivos a Bonk como siempre. Funcionaba súper bien. No sé realmente si es una cuestión de este tono en particular. Estoy hablando del lápiz dual para cejas. De la línea Power State Dawn. En el tono soft black. Este acá. Ya les digo. Tienen un reseñando heavy. Este lado tienen este spoolie asqueroso de silicona. Que se mueve para todas lados. No me gusta para nada. Y acá está el bendito lápiz increíble de la vida. No sé qué. La punta de esto está blanca. Pero esta punta se puso blanca la segunda vez que lo usé. Literal. Pueden ver que esto es alcohol con un poquitín de color. O sea, le estoy poniendo bronca. Y esto no pigmenta. Creo que ni siquiera me voy a poder hacer las cejas. Sinceramente. Y esto está lleno. Porque literalmente lo acabo de comprar. O sea, cuando hice la reseña. Que fue en octubre o por ahí. Literalmente no tiene nada de uso. Y está prácticamente y no sale. Entonces no sé qué me voy a poder hacer con esto en las cejas. Creo que nada. Porque no pinta. Y si pinta, pinta transparente. O sea, aparte tiene como un subtono medio verde. Raro. Y es como súper aguachiento. No lo sé. Asqueroso este producto. Aparte queda toda mi base acá en la brocha. Es que es un asco. Se los juro. No lo aguanto. No me gusta. Pero para nada. Y no rellena bien. Es como que queda parches. No, no me gusta. Espero que no me gusta nada. Dios mío. Dios mío. Que me manda a hacer estas cosas. Bueno chicos. Es que ni lo intento. O sea, con esto no se puede. Miren cómo está esta punta. Esto es un reverendo asco. No me gusta. No lo quiero. No. No. Así que bueno. Voy a pasar directamente a los ojos. No me quiero enojar más de lo que ya estoy. La verdad. Porque esto me parece un desastre. Un asco. Terrible. Falta de respeto hacia mi persona. Y hacia mi profesión. Literalmente. Voy a estar utilizando. De la marca Miss Lara. La paleta de iluminador. Eyeshadow Chic. Esta es en el tono 02. También la tengo en el proyecto. Les comento que esta paleta a mí me gusta. Me gustan mucho las sombras mates de esta paleta. Porque pigmentan súper bien. El único problema son estas sombras. Así como. No sé. Brillosas. Satinadas. No sé qué carancho son. Que son una formulación espantosa. Literalmente. Se caen a pedazos. Tal vez ahí no se aprecia. Pero yo les juro que quedan todas acumuladas. Todas raras. No me gustan. Pero para nada. Esto en el ojo es un asco. Así que. Lo único que voy a hacer. Es ponerme un tono vainilla. En todo el párpado. Un tono de transición. Así de rapidísimo. Y vamos a hacer. Este hermoso maquillaje. Con estas sombras. Que son increíbles. Literal. Y ahora sí. Les toca el turno. A estas sombras brillosas. Que son increíbles. Les voy a mostrar. Lo que pigmenta esto. Lo divinas que son. O sea. Lo mejor de lo mejor. No se dan una idea. Prima que nada. Queda todo acumulado. Se me cae todo en la cara. Como si fueran escamas. Literal. Y queda una textura más rara. Pero rara. Rara. O sea. Miren lo que es eso. No sé qué onda. No sé la verdad. Qué carajo quiso hacer acá. Muy clara. Pero esto me parece horrible. Te lo juro. Miren lo acumulado. Que traigo. Es asombra. O sea. ¿Me entiendan? Y tengo todo acá. Residuo. Muchísimo recién. Ay Dios. Qué desastre. Este video. Guárdenlo. Como lista negra. De productos. Que no tengo que comprar. Literalmente. Y tengo. Una lista de reproducción. De productos. Que no volvería a comprar. Miren esos videos. Anótense estos productos. O guárdense este video. Porque esto es horrendo. O sea. Miren. Ni en pedo. Se compren esto. Por las sombras satinadas. Si la quieren. Por las sombras mate. Si se las recomiendo. Están muy bien. Las sombras mate. De esta paleta. Pero la verdad que. Todo lo brilloso. Que hay acá. Muy malo. Hasta los glitters. Son bastante meh. Así que bueno. Yo les recomiendo. Por ejemplo. Hasta Pink 21. Ruby Rose. Dab Bob. Annie Lady. También. Seven Cool. Escuche que está muy bien. La calidad. Hay otras marcas. Pero esto. Ni en pedo. Ni en pedo. Se lo compré. O sea. Es que no. No me gusta nada. Y en la parte de abajo de los huevos. Estoy usando una belleza. Literalmente. Este delineador. Que es lo más cremoso de este mundo. Es de la línea neón. En el tono amarillo neón. Es súper cremoso. No se dan una idea. Esto no cuesta. Pero para nada. Trabajarlo. Tampoco es que se cae a pedazos. No se rompe. Es súper pigmentado. Yo les voy a mostrar este producto. Es que lo amo. Es que lo amo. Es que lo amo. Amo que me hinque el ojo. Amo que me duela cuando lo paso. Porque está durísimo. Amo lo pigmentado que es. Lo bueno que es. Es tan cremoso que no lo puedo creer. Estoy haciendo daño. Literal. Queda tan lindo encima. Lo mejor de este mundo. Literalmente. Me encanta. Se los recomiendo más no poder. Nada. Ya fuera el chiste. Este producto es horrendo. Los otros de la línea. Valen un poco más la pena. El naranja y el rosa. Pero este amarillo. Es un espanto. Es un espanto. También de la mano. Estas sombras líquidas. De Among Globes. De Ruby. Son así. No me gustan nada. Porque levanta todo. Literalmente levanta todo. Voy a estar usando esta en el tono 002. No me gusta. Sinceramente. Porque ya les digo. Levanta todo. Literal. No hay forma de que esto safe. Se cuartea encima. Porque se seca trozos rarísimos. La verdad que. Si funcionara de una mejor forma. Estaría muy bien. Pero la verdad que. Bastante deficiente. Siento que. La verdad no vale la pena. Porque ahora cuando se seque. Les voy a mostrar. Que queda todo cuarteado. Queda espantoso. No. No hay chance. Aunque ahora con esta sombra. Esto es la gloria. Literalmente. Pero no importa. Aunque me quede así. Con los ojos cerrados. Hasta que se seque. Lo que sea. No importa. Esto se cuartea igualmente. Y también. Me deja como los párpados. Así como crujientes. Si me explico. Como si tuviera cemento. Como si estuvieran. Mis párpados. Medios petrificados. O sea. Un desastre. Pero ya les digo. Que con esta sombra. Brillosa abajo. Esto es la gloria. Esto lo sacó un poquito. Al maquillaje. Bueno. Por mientras. Para ir avanzando. Después volvemos a los ojos. Voy a pasar a los labios. Les voy a mostrar. Productos. Que no me gustan. Lógicamente. Pero. En concepto. Porque les voy a mostrar. Tonos. Que no me gustan. De por sí. Primero que nada. Este tono de acá. De los Ruby Rose. Liquid lipstick. Mate. Les presento. Es así. Acá fuera del envase. Se ve divino. Un nude hermoso. Precioso. Que yo lo veo. Y digo. Che. Que divino que es. Pero esto a mí. En los labios. Me queda. Super horrible. Como un subtono frío. Espantoso. Que no me gusta nada. Porque así a simple vista. Queda muy bonito. Ya les digo. Pero esto seca. Y se ve gris. O sea. Gris. Como esto. Así. Gris. 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 Horrible. Entonces. La verdad. Este. A mí me decepcionó. Un montón. Ahora cuando seca. Les voy a mostrar. Pero no me gusta. Sinceramente. No me gusta. Y después. Como concepto. Labiales corales. Yo no sé. A quién en este mundo. Le podrán gustar los labiales corales. Pero a mí no. La verdad que no. Este tipo de colores. A mí me quedan. Espantoso. Con este maquillaje. Me va a quedar. Todavía peor. O sea. No me quedo ni acercar. A este tipo de tonos. En este momento. Sinceramente. Y este me lo dejé. Porque lo tengo en el proyecto. Porque la verdad. Todos los labiales corales. Que tenía. Los goles de mi colección. Porque me parecen un espanto. Después por acá. De color trend abon. En el tono fucsia. Este es el empaque anterior. Pero este tono. Sigue estando en la revista. Es así. Neón prácticamente. Estos fucsias. Tampoco me gustan. Estos rosas barbie. No son para mí. La verdad que no. Y de la mano. También tengo. Básicamente lo mismo. Pero de otra colección. Que son los de la línea. Abon True. Los ultramate. El tono. Adoring. Love. También lo mismo. Es que. Esto es un rosa barbie. Que conmigo. No va. O sea. Literalmente. No va. Es. También recontra chillón. No me gusta nada. Sinceramente. Me parece. Bastante feo. Pero bueno. En comparación con este. Saffa un poquito más. Y el último. Que tengo acá. Que creo que es el que voy a usar hoy. Porque es lo que más odio. En este mundo. Lamentablemente. Esto fue una colaboración. Yo agradezco mucho. A la chica. Lilia. Muchas gracias. Obviamente. Te agradezco muchísimo. Como ya digo. Pero este producto. Es muy malo. Es de la marca Laka. Se llama Laka Tint. Multifunción. Tinta para labios. Es así. Este es en el tono. Healthy. El tono 10. La cuestión de este producto. Es que. No funciona. Directamente. Tiene un montón de brillitos. No me gusta mucho eso. La verdad tampoco. Pero. Ese no es tanto el problema. Sino que. Esto. Yo lo aplico. Y se copia. O sea. Literalmente. Me voy a quitar. Toda esta base. Que tengo en los labios. Para que no me digan después. Que es una cuestión. De que yo tengo. Producto en los labios. Lo que sea. No voy a traer. Nada en los labios. Ni siquiera un bálsamo. Porque yo ya traía. Antes de. Comenzar el video. Así que. Voy a aplicar directamente. Esta maravillosa tinta. Que tanto. Me gusta. Es el tono divino. Eso sigue. Bueno. Y apliqué. Pueden ver. El tono es precioso. Como les digo. Me encanta el color. Sinceramente. Es muy bonito. Para una tinta. Pero esto no importa. Como yo lo aplique. No importa. Cuanto tiempo lo deje secar. No importa nada. Literalmente. Ya lo he aplicado. Con los dedos. Con brocha. Con. El aplicador. Directamente. Aplicando en el centro. Y luego. Haciendo como. Así con los labios. Tampoco funcionó. Yo apenas hago. Esto. Se copia. Completamente se copia. Todo lo de arriba. Se queda abajo. Es muy feo. Literalmente. Es muy feo. Y las pocas veces. Que más o menos. Me quedó la tinta. Fue tomar agua. Y que desapareciera. Esto es muy malo. Yo les juro que es muy malo. De verdad. Si quieren tintas buenas. Las power stay down. Pero esto. Es que prácticamente. Todo el producto que tenía acá. Ya no lo tengo. Literal. Está todo abajo. Y encima. Está lleno de brillitos dorados. No. No. No me gusta. Y si transfiere. Las tintas no deberían de transfiere. Aparte queda como parches. No sé. Es muy raro este producto. No me gusta. Pero para nada. Y acá pueden ver la sombra. Que les decía de Ruby. Que medio. Ya está cuarteada. O sea. Un desastre. Pero más o menos con la de Miss Lara. No la había probado así. Se llevó bastante bien. Capaz si las empiezo así. A usar juntas. Para que se gasten. No lo sé. Para terminar. Mi delineador favorito del mundo. Este Super Definition de Avon True. Es lo mejor del mundo. Ya les digo. Una punta increíble. Pigmenta re contra bien. No se dan una idea. Me encanta este producto. Lo voy a estar aplicando. Para que ustedes vean lo bueno que es. Literalmente hago el trazo. Perfecto. Súper definido. Como dice su nombre. Buenísimo. Este delineador. Es lo mejor de este mundo. No saben. Dura muchísimo. No se corre a lo largo del día. Para nada. No es molesto a la hora de utilizarlo. Porque el aplicador es duro. Para nada. Es buenísimo. Me encanta. Hoy funciona increíble. La verdad que fuera de chiste. Esto se vive trabando. Hoy me quiere dejar mal. Pero yo les juro que esto se vive trabando. No funciona bien. Es como muy aguachiento de por sí. Es como medio brilloso. Encima no queda el trazo mate. Para nada. Es como que yo hago el trazo. Y me va levantando el producto que traía abajo prácticamente. Hoy no se. Me quiere dejar mal. Pero yo les juro que esto no es bueno. O sea confíen en mi palabra. Que un maquillador profesional no les va a metir. De verdad. No es bueno este producto. Yo no lo recomiendo. Pero para nada. La verdad es como muy seco. No sé. Muy raro este producto. Muy raro todo hoy. Pero bueno. Me voy a quedar así. Divina. Y voy a usar el último producto de todos. Que es lo mejor de lo mejor. Lo tengo en el proyecto. No la quiero ver más. Es esta máscara de pestañas de Monique. La amo tanto. No se dan una idea. No hacen nada por mis pestañas. Literal. Ah y acá les muestro este labial. Que ven que queda gris. O sea es gris. Literal es gris. Es un espante. Así que voy a aplicar la bendita máscara de pestañas. Y ya termino este video. Por favor que no puedo más con el odio que cargo. Y encima de todo esto. Me faltarían pestañas postizas. ¿Cuáles son las pestañas postizas que detesto? Las pestañas magnéticas. Pero ya si me pongo pestañas magnéticas. Chicos voy a estar gritando todo el día. Puteando diestra y siniestra. Así que ni siquiera lo intento. Pero se los digo. No me gustan. Las odio. Son terribles. O sea la calidad de la pestaña no está mal. Pero el delineador ese que viene es un asco. Se lo juro. Me parece un desastre utilizarlas. Aparte es como que tienen imanes por toda la pestaña. Como separados. Imanes chiquititos. No tienen un imán largo centrado. Entonces quedan espacios en donde la pestaña no se pega a la piel. Es muy muy feo. Sinceramente. La verdad que no me gusta para nada. Ese producto ni siquiera. Lo asomo por acá. Porque bueno chicos. No quiero tener un día tan malo hoy. Sinceramente. Así que bueno. Acá está el resultado final. No voy a hacer tomas finales la verdad. O bueno capaz. No. No. Mejor no. Porque la verdad esto es terrible. Así que voy a sacar el zoom. Y los dejo con el final del video. Así que bueno. Espero que te haya gustado muchísimo. Este video. Como siempre te agradezco. Un montón. Un montón. Un montón. Que te hayas quedado hasta el final. No te olvides de ayudarme con tu like. De dejarme un lindo comentario acá abajo. Diciéndome lo que quieras. Si alguno de estos productos también son tus. O de guiados. Si tenés otros productos que no te gustan. O bueno. Lo que me quieras decir. Sabés que me lo dejas acá abajo. Que yo siempre te lo doy y te contesto. A lo mejor anda. Como siempre por acá arriba. Mis redes sociales. Y como último. Pero no menos importante. Te invito a que te suscribas a este canal. Y te pides esa campanita. Así que YouTube te avisa. Cada vez que hacemos un nuevo video acá. Y ahora sí nos vemos en el próximo. Adiós.